Mitos alrededor del eclipse que hay hoy 8 de abril. El primero, que el eclipse soltará un montón de demonios. El segundo, que el eclipse traerá oscuridad interna. Y el tercero, que el eclipse va a traer consigo muchas enfermedades. La Biblia dice que las enfermedades son producto o resultado del pecado. Desde el día que Adán y Eva pecaron delante de Dios, entonces vino consigo las dolencias y las enfermedades. Así que las enfermedades no son producto de un eclipse, son producto del pecado y la maldad de los seres humanos. El segundo mito, que el eclipse traerá oscuridad interna. La Biblia dice que las personas que andan sin Cristo tienen oscuridad interna. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Una persona no necesita un eclipse para llegar a creer que va a tener una oscuridad interna. No, una persona sencillamente anda sin Jesús en su corazón y ya está en una oscuridad interna. La tercera, que este eclipse traerá consigo un montón de demonios. La Biblia dice que los demonios andan sueltos desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo, cuando ellos cayeron del cielo, ellos andan sueltos mirando a quien dañar, a quien devorar. No es verdad que un eclipse liberará a un montón de demonios. Los demonios ya están sueltos y están dentro del mundo de las personas. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Es decir, una persona que practica el pecado, las borracheras, los adulterios, las mentiras y todo tipo de pecado. Esa persona está poseída por demonios. Es decir, no se necesita de un eclipse para que venga un demonio suelto a atormentar a las personas. No, los demonios se dedican a eso desde el día que ellos fueron caídos, destronados de ahí arriba del cielo. Vinieron para dañar, robar y destruir. No se necesita un eclipse para estas cosas. Ahora, ¿cuál es la verdad de este eclipse? La verdad de este eclipse es que es un evento natural. Pero que a la luz de la escritura son parte de las señales de las que Cristo habló que al final de los tiempos, antes de que la iglesia fuera levantada, habrían señales en la tierra como plagas, terremotos, guerras, declaraciones de guerra. Pero también dijo que aparte de las señales en la tierra, habrían señales en el cielo. Y estas partes de estas señales que habrán en el cielo claramente tiene que ver con los eclipses. Es decir, que este eclipse nos dice, nos habla de que Cristo viene pronto.